¿Puedo poner? Creo que este sombrero es solo para las... ¡Ay, no! ¡Ay, no mames, Quackity! Tú no eres ni mexicano, ni eres nada. El auténtico México está aquí, Quackity. ¡Áorale! ¡Esto sí, Quackity! ¡Madre mía! Me metió... Me metió en la serie como un españolito. Y acabé más mexicano que él. ¡Tiri, tiri, tiri!